En México tiene la palabra. Señora Presidenta, México desea agradecer profundamente a Japón por haber convocado a este debate. En nuestra participación como miembro electo del Consejo de Seguridad, entre 2021 y 2022, nuestro país promovió la adopción de la declaración presidencial S-PRST-2021-22, con la que este Consejo reafirma que los gobiernos y las autoridades nacionales tienen la responsabilidad primordial en el impulso y la dirección de las actividades destinadas a consolidar y sostener la paz, destacando que la inclusión es clave para este propósito. Asimismo, mi país reafirma el enfoque de la nueva Agenda de Paz para priorizar e invertir más en la prevención de los conflictos y en lograr su resolución con un enfoque centrado en las personas e incluyente de todos los sectores de la sociedad. Reafirmamos también nuestro respaldo a la iniciativa del Secretario General en su informe intitulado Nuestra Agenda Común, en la que solicita que se desarrollen estrategias nacionales de prevención a fin de fortalecer la infraestructura nacional para la paz, colocando a las mujeres y a las niñas al centro y atendiendo las necesidades de la juventud. En el plano nacional, México ha implementado el programa Mujeres Constructoras de la Paz, el cual busca fortalecer el liderazgo y la organización de las mujeres en sus comunidades, así como contribuir a la reconstrucción del tejido social. Reconocemos que la acción social, económica y política de las mujeres es fundamental para la construcción de la paz. En cuanto a la participación de las juventudes en la prevención de la violencia, el Instituto Mexicano de la Juventud cuenta con el programa Semilleros Creativos, integrado por grupos de formación artística con enfoque comunitario para niñas, niños y jóvenes, donde a partir de la riqueza cultural se constituye, que constituye nuestro patrimonio, se fomenta la paz en espacios seguros para desarrollar el pensamiento crítico de la niñez y se promueve su participación en la vida artística. Por otro lado, deseo reconocer el trabajo que realiza la Comisión de Consolidación de la Paz como asesor clave en la construcción e implementación de estrategias a favor de la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad, así como en los Planes Nacionales de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Desde el Consejo de Seguridad y la Comisión de Consolidación de la Paz, se pueden fomentar sinergias entre ambas agendas y su transversalidad en los trabajos de ambos órganos. Por ello, respaldamos la propuesta del Secretario General para fortalecer a la Comisión y hacemos un llamado para que ésta fortalezca los esfuerzos de apoyo a las estrategias nacionales de prevención como un enfoque inclusivo. Finalmente, exhortamos a la membresía y otras partes interesadas a aprovechar las discusiones en curso del Pacto del Futuro, así como el proceso de examen de la Comisión de Consolidación de la Paz de 2025 como oportunidades valiosas para centrar los esfuerzos en el fortalecimiento de la arquitectura de prevención con un enfoque de género y de inclusión. Muchas gracias por su atención. Gracias al representante de México por su intervención. Gracias.